¿Quiénes son? ¿Empezamos por aquí y vamos colocando cargas por toda la presa? ¿Ves el centro? Parece un punto débil. Pondremos ahí la carga principal. ¿Has estudiado ingeniería? Yo soy tan ingeniero como tú eres médico. De hecho, he estudiado medicina. ¿Estás seguro de esto? La destrozaremos desde dentro. ¿Estás preparado? Vale. ¡Vamos, Rick! Cuídalo. Llega un helicóptero. ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡Vamos, Rick! ¡No! ¡A ver! ¡Hay huesos por todas las naces! ¡Vamos, Rick! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, tarjeto! ¡Mierda! ¡Esto no es seguro! ¡¿Dónde has dado?! ¡Sí! ¡Ya creí! ¡Vamos! ¡El enemigo! ¡En los andamios! ¡Acaba con ellos, Rekker! ¡Es la tubería grande! ¡Pondré la última carga! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¿Cómo salimos de esta cosa? El ascensor no funciona. Esperemos que los andabios nos saquen del dique. Los andabios, Reque, son la única salida. ¡Warplet, Reque! ¡Buen disparo! ¡Apento! Tenemos que cruzar. ¡Los andabios, Reque! ¡Sus la única salida! ¡Dos! ¡Arco! ¡Mierden! ¡Quid! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sus va a tener primero arriba! ¡Ah! ¡Vamos, Rekker! ¡Muévete, venga! ¡Venga, Rekker! ¡Muévete, venga! ¡Venga, termina! ¡Ahora o nunca, Rekker! ¡Ahora o nunca, Rekker! ¿Qué es lo que ha pasado? Solo he contado dos explosiones. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ha faltado poco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Rekker! ¡Joder, tío! ¡Mira que te gusta mojarte! Tuve que sacar a Iris de un montón... Será mejor no volver a mencionarlo, Hana. ¡Menuda suerte! ¡Seguro que por eso te llaman Iris! ¡Ojalá! ¡Rekker, vamos! ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¡Vamos, Rekker! ¿Esa es Irland? Supongo. Nos debe un viaje. Así que ¡vamos! Solo espero que diga este asado. Solo espero que diga este asado. ¡Habéis perdido mis vehículos, ¿no? ¡Malditos imbéciles hijos de la gran puta! ¡Oh, Rekker! ¡Os mataría con mis propias manos, si fuera posible! ¡Bien hecho, Rekker! Antiaéreo ruso derribado. Tenemos el puente aéreo abierto de nuevo. ¡Comandante! ¡Sobre nuestro transporte! ¡Os voy a llevar! Dijisteis que teníais que ir al oeste. Tenéis dos minutos para prepararos. ¡Tic-tac, idiotas! ¡En marcha! Creemos que el USS Valkyrie se dirige al canal de Suez. Tranquilos, iréis a Suez. Pero si vuestro barco está allí, necesitarán mucha ayuda. ¿De qué cojones está hablando? Mudará tu lenguaje, hijo. Los chinos han tomado la cara norte del canal de Suez, pero vamos a recuperarla. Vuestro barco navega hacia un mar de miedo. ¡Suerte! Gracias, comandante. No, gracias a vosotros, cabrones. ¡Satadlos de aquí! Si Chan ha tomado el canal, Jin-Jae va a caer directamente en su casa. ¡Me cago en la puta que os va! Tenemos que volver con él. Si de verdad tuviera suerte, me habría ahogado. ¿Estás bien? Iris, ¿es porque bebes whisky? Hace tres años que no he hecho un tabo, Gara. ¿Fuiste a Notre Dame? No. Gara, me llaman Iris. ¿Por qué? Porque tengo... ¡Aaah! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Gracias por ver el video.